el rey de la sonrisa y madrugó hoy madrugó pero es que me dicen que hoy está haciendo una catamales ay dios mío yo creo que me voy a acercar por ahí entonces y acerco con licita pues en todo en la vuelta del troco verdad vamos a ver vamos a ver cómo va eso del troco hoy hoy es lunes hoy es lunes y el día sábado estuvieron trabajando los muchachos en este aparato del troco y donde citó por acá está todo necesito y don julio buenos días aquí está don licito mire está don licito entonces con el permiso de don julio acá sale un camarazo acá venga no necesito venga mírelo mire cómo no mira mucho a la luz por qué están haciéndose ahí miren la miren sí sí no es que están trabajando directamente ya para las nuevas llantas sí sí así es de que no esto 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 va por buen camino de la que de la que puede llevar no sólo va a poner una la de atrás la loca va a ir ahí donde va a ir donde usted viene empujando y la dos de moto van a ir al frente y de allí tienen que poner el tubo que va a ir tú no ahí está el tubo el mismo tubo ahí está ahí está sí sólo se hizo el cambio se hizo el cambio no necesito y ahí del perdón y entonces no y ahora ya va a tener llegó a tener carros y el hombre el hombre viene que nos está ayudando con el troco sí sí vamos a ir a echar algo una lechita siempre anda anda bueno con el diente entonces mira yo ya había venido acá donde don julio don licito ya había visto ahí el avance también de julio que como el mediodía más o menos posiblemente ya hacía como medio o tal vez antes va don julio y mediodía y entonces vamos a yo lo permito necesito vamos a buscar entonces algo no lo estamos en contacto pues mire son necesito no ya se están trabajando desde el sábado comenzaron a trabajar y ya ahora si dios lo permite vamos a tener respuestas anda carlito ve carlitos metro noticias y por allá está pura informativa correcto mire parece aquel cantante desde el panameño va jajaja el panameño jajaja el panameño jajaja carlos que tal como estas hermano bien saludos Rodríguez el gordito que el gordito 504 504 bueno y tu y tu como te identificas en tu nombre popular aparte de carlos que es tu nombre de aquila jajaja pues fíjese que normalmente no no yo se que tienes uno no 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 normalmente mire yo desde niño por ejemplo a mi me han dicho por ejemplo eh Morris y a veces en mis redes sociales a veces utilizo ese ajá ese id bueno como Morris a veces ese te gusta porque si lo utilizas te gusta si 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 porque desde niño eh algunos amigos de mi padre siempre me decían Morris 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 era un personaje de la televisión eh de la pantalla grande pues no recuerdo la verdad no Chuck Morris no Chuck Norris no 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 es Morris Morris el es Chuck Norris eh a veces me identifico con ese con ese id a través de las redes sociales pero normalmente siempre soy Carlos Morales o Moralito me dicen algunos Moralito 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 mira bueno aquí está Carlos hermanito gracias verdad por esa si si y acá tenemos a Alexis Urbina Alexis como estas hermano carcilla hombre ah no 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 hermano como esta furia informativa Itsuria informativa si que tal como esa página como veces ese canal compadrito bueno agradecerle gracias a ustedes y a Israel Rodríguez de que fueron los que me metieron ese rollo y va creciendo en fuertes furia informativa va hacia arriba me alegra mucho Siempre no hay que olvidar Quienes fueron las personas Que lo metieron a uno A ese rollo Y me recuerdo que fue usted Y Azar Rodríguez Comenzamos ese movimiento acá Y gracias a Dios Pues estamos creciendo todos Estamos creciendo y vamos para arriba Aunque ya chaparritos Chaparritos Estamos cabales Ya en crecer así Humanamente así No vamos a crecer ya Bueno, pues mire Él es Alexis García Y ya tenemos a Carlos Morales Así vas a pegarte allá Te dejo entonces En entrevistas que Pronto tendrá su moto Ya lo vamos a ver ahí Motorizado ese hombre Ya va a abandonar la bicicleta Nos alegramos todos La verdad que Estas cosas sucedan En positivo Es una gran bendición Así es, así es Alexis Mucho gusto mi hermano Así es Bueno Furia informativa Y ya está Metronoticia Miren El Gortito 504 Nos dice hasta un próximo video Hasta una próxima transmisión Mientras tanto Dios bendiga a Honduras Dios nos bendiga a todos Sí Sí Mira un lejito está Está pegando la moto Va Usted va a salir con el troco ahorita Ya Con troco nuevo otra vez Bueno muy bien Con Don Luisito Entonces acá Verdad Y los amigos Decimos No sé a dónde vamos Vamos aquí O vamos acá Si usted Quería que muramos allá Para tomar una leche Dios bendiga a Honduras Y Dios nos bendiga A todos y a todas En todas partes Para ir allá Tenemos que ver La playa Sonido de la weed